El bordado es lo que más me gusta hacer. Para mí es terapéutico. Me ha ayudado a sanar de mil formas. Me ha ayudado a cultivar mi paciencia. Lo más importante es que me da un tiempo conmigo. Desde que empecé a bordar empecé a aprender a estar conmigo. Mi nombre es Gabriela Martínez y soy diseñadora y artista textil mexicana. Llevo bordando desde el 2014. Yo estudié diseño textil y moda. En realidad toda la carrera estuve medio perdida. Yo no sabía bien qué iba a hacer saliendo porque la moda como tal me causaba mucha ansiedad que fuera tan efímera, tan rápida. Como que todo toma fuerza. En el momento en que me encuentro con un libro que se llama Slow Stitch, que habla de como tomarte el tiempo que realmente toman las cosas. Crear un balance entre lo que producimos, la importancia de usar las manos, la importancia del oficio, la importancia de los materiales, la importancia de reciclar. Entonces ese libro a mí me ayudó mucho a asentar las bases de la filosofía que quería llevar, que era justo centrarme en la calidad del producto. Entonces me hizo muchísimo sentido crear algo que tomara mucho tiempo en hacerlo y que sea algo muy llamativo, pero que sea algo con muchísima historia. Mi proceso creativo parte de la naturaleza casi siempre. Todo el proceso de bocetaje a mí me encanta porque es el momento en el que igual lo pintura con tela y veo cómo reaccionan los colores y la combinación de las texturas. Después del proceso de bocetaje hago las muestras en tela para ver cómo la paleta de color que escogí se comporta ya con los hilos y la tela. Normalmente no marco, como que a mí me gusta pensar que la mano es perfecta, entonces la mayoría de las texturas que hago sobre la tela las hago a mano alzada. Voy dejando que la propia mano vaya haciendo la textura y vaya haciendo el movimiento. Entonces siempre nacen piezas que ni siquiera me imaginaba. Por eso me gusta que sea un proceso lento también a mano desde cero. Me da un espacio mucho más grande creativo y de oportunidad. Siento que las personas poco a poco van ir regresando a lo artesanal, más que nada por conciencia, pero también porque el conservar algo con historia lo hace muchísimo más valioso para ti. y no hablo tanto del dinero, más bien como un valor sentimental. o no tener un esfuerzo fundamental. Y no Feho. Y la gente a ti que conoce lo único que ha hecho Y ya no hay que ver con esto.